El día histórico, en los 473 años de Fundación Española de Huánuco, la presencia del señor Presidente de la República, acompañado por cierto, del Presidente Regional, en mérito a la resolución 888, que en el artículo primero declara justo declarar huésped e ilustre de Huánuco al señor Presidente Constitucional de la República, señor Boyanta Humala Tazo, y hacer entrega de la llave a la ciudad, la medalla cédica es señal de gratitud, y por representar nuestras justas aspiraciones de alcanzar la inclusión social, contribuyendo desde la más alta magistratura del país, a la consolidación del desarrollo y fortalecimiento de la identidad huanuqueña. Regístrese, comuníquese y cúmplase Jesús Giles Aripásaga. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Presidente Regional de Huánuco, Lucho Picón, señor Alcalde Provincial de Huánuco, señores Presidentes Regionales de Ancash y Ucayali, señores congresistas de la República, aquí presentes, queridos autoridades políticas y militares, compatriotas todos, estoy muy contento de estar aquí nuevamente en Huánuco, en esta tierra de los Caballeros de León, en su 473 aniversario. Quería venir hoy día para estar con ustedes, porque hay una relación afectiva, más allá de mi responsabilidad como Jefe de Estado, sino también hay un vínculo afectivo con Huánuco, porque en algún momento de mi vida he trabajado en Huánuco, en Tingo María, y he tenido la oportunidad de recorrer Huánuco, de estar también aquí en el cuartel de los Avelinos, el 314, que ya vamos a resolver el problema para que nuevamente tengan su 314 acá. Vamos a trabajar los temas que le interesan a Huánuco. Hoy día me han dado la llave de la ciudad, me han declarado huésped ilustre, y yo voy a seguir trabajando por Huánuco para que en algún momento ya no sea huésped y me vean como un hijo más de Huánuco, como si fuera huanuqueño. Tenemos que resolver los problemas juntos. Sus congresistas de la República, sus autoridades regionales y municipales y su gobierno central. Vamos a trabajar juntos. Cuando tuve la oportunidad de más joven recorrer y trabajar en Tingo María y parte de Huánuco, tuve la oportunidad de ver la pobreza y la desigualdad. Esos poblados donde muchos agricultores, campesinos, se les ve como pochecos. Esos poblados donde falta un puente, donde a uno le pica una serpiente y se muere porque no hay el suero que pueda resolver el problema. Esos poblados que fueron azotados por la violencia. Esos poblados donde el maestro tiene que hacer esfuerzos para llegar allí y darles educación de calidad. Cuando he recorrido la calle, ya he venido escuchando algunos temas que requiere la gente, la gente de a pie. Por eso es mi preocupación por Huánuco, porque Huánuco le ha dado mucho al país. Y Huánuco se encuentra entre las regiones más pobres del país. Es una incoherencia que tenemos que resolver. Resolver porque es la deuda que le tiene el Estado como país a Huánuco, región, donde tenemos hombres de la talla de Daniela Lomía Robles. ¡Aplausos! Donde tenemos hombres como Hermilio Valdizán y tantos otros que han dado mucho prestigio a Huánuco. Resolver el problema de la pobreza es empezar por resolver el problema de la desigualdad. Por eso estamos preocupados en construir infraestructura. Ya hemos dado 180 millones para la interoceánica que debe unir la costa, Huánuco, Ucayali, para conectarnos al Brasil. Y es que hablar de Huánuco, Ucayali y Ancash es hablar del futuro de la región centro-amazónica, centro-norte de nuestra República. Es poner en valor toda esta zona centro que hoy día tiene que resolver problemas. La integración con el Brasil es cosa seria. Para que haya integración y no haya justa posición o sobreposición de uno, el que tiene más plata, sobre el otro, tenemos que generar entonces riqueza acá. Que si la tierra se está vendiendo a 100 o 200 soles de hectárea en el campo, entonces cuando vengan los brasileños lo que van a hacer es comprarla, no van a alquilarla. Por eso tenemos que desarrollar la agricultura, la agroindustria. En zonas donde antes había pobreza y había violencia, hoy día tenemos que poner agroindustria, producción de frutos, cacao, café, arroz y tantos otros productos que pongan en valor la tierra. Donde antes uno mordía el polvo cuando transitaba, poner la carretera. Poner esa carretera Rancho, Panao, Chaclia, que llegue hasta Puerto Inca y de esa manera integrar Huánuco también, sus provincias más pobres. Eso es darle respeto y achicar la brecha de la desigualdad. Y dicho sea de paso, nuevamente, ya le he dicho a Lucho, la pista del aeropuerto a Huánuco, que nos empolvamos todos, tenemos que resolverlo. Estamos en eso. De todas maneras, presidente. Muy bien, entonces, si no sale eso, no sale Rancho Panao. Vamos a trabajar... No, eso de todas maneras sale. Vamos a trabajar también los proyectos que requiere la ciudad en lo que es agua y desagüe, pistas y veredas. Y desde aquí, Coco, te comprometo a que sea con eficiencia, con transparencia, que no haya ningún tipo de cuestionamientos. Donde hay cuestionamientos voy a paralizar el dinero porque no podemos permitir esas cosas. Achicar la brecha de la desigualdad implica resolver el problema de los maestros. Y estamos trabajando para resolver el problema de los maestros. Su dinero, su salario, su carrera. Estamos trabajándolo. Yo les pido la comprensión de los diferentes gremios de maestros para que entiendan que en un año estamos haciendo lo que muchos no hicieron nunca. Queremos hacerlo de todo corazón. Si hay otros problemas que resolver, los resolveremos. Pero un maestro no puede hacer lo mismo que hace un sindicalista tratando de tomar trenes, aeropuertos, porque es un maestro. Y es una profesión muy especial la que cuida a nuestros hijos. Así que el problema de la educación en parte es el problema de los maestros, pero no es todo el problema. La otra parte grande es el problema de nuestros hijos, que tenemos que generarles valores desde el hogar. La escuela no les va a dar todos los valores. Gran parte de esos valores los dan los padres y madres de familia. Por eso desde aquí mi reconocimiento a la mujer huanuqueña, la que está llevando el hogar muchas veces más allá de lo que hace el esfuerzo del marido. Cuando nosotros enfocamos y decimos que si yo saco a un varón de la pobreza, no me garantiza que estoy sacando a la familia de la pobreza, pero cuando saco a una mujer de la pobreza, ella jala a los hijos de todas maneras, no se separa de los hijos y saca a la familia de la pobreza. Por eso hemos ampliado el programa juntos en Huánuco. Y hoy día estamos hablando de un programa que llega a todos los distritos de Huánuco, a los más pobres. Hemos trabajado el programa Pensión 65 y Cuna Más para también Huánuco. Hoy día ya se están dando estos programas sociales. Cuna Más también se está realizando en Huánuco. Es decir, estamos cumpliendo poco a poco, pero de manera firme, los compromisos del país. Este año, este segundo año de gobierno, nos toca la tarea de ampliar estos programas, estas coberturas que hemos dado para que lleguen a todos. Y para eso necesitamos trabajar de la mano de sus alcaldes, de sus congresistas, para que ellos alimenten la base de datos del gobierno y nos puedan decir, falta esa familia que vive en el monte y que es extremadamente pobre. Y hay que sacar a este, que tiene plata y está cobrando indebidamente los programas sociales. Así tenemos que trabajar con transparencia y honestidad. Las cosas claras. Porque esa plata es de todos nosotros. Y tiene que ser bien utilizada. La salud es otro tema, otra actividad que achica la brecha de desigualdad. Por eso estamos comprometidos con los proyectos del gobierno regional y local para mejorar el hospital de Tingo María, el hospital de Huánuco, y podamos generar, además de eso, una red de atención médica primaria para que no todos tengan que ir al hospital. Que vayan al hospital los que están graves, pero los otros deben ser atendidos en una red de atención primaria de salud. Eso es lo que queremos hacer, crear un sistema nacional de salud para todos, sin distinción de los bolsillos, sin distinción si son población urbana o rural. Como verán, es un trabajo arduo, pero lo vamos a hacer. Estamos trabajando juntos. Por eso, dentro de nuestra política de gobierno, lo último que queremos es generar conflictos. No queremos que hayan conflictos entre los poderes del Estado. No queremos que hayan conflictos entre gobiernos locales, regionales y nacionales. No queremos que hayan conflictos entre los diferentes gremios o comunidades laborales del país, porque hoy día tenemos la oportunidad de sacar adelante el país. Pocas veces en la historia de la patria hemos tenido oportunidades. Hemos pasado la época del guano, la época del salitre, la época del caucho, y hoy día tenemos otra época del crecimiento económico. Esas épocas anteriores sirvieron de carnavales, donde se consumieron la plata, se consumieron la riqueza, y al final quedó la eterna realidad, la misma realidad del país. Hoy día no queremos hacer eso. Queremos que esta responsabilidad en el manejo económico vaya a una distribución empezando por los más pobres, para achicar la brecha de la desigualdad. Hoy día decimos somos libres, y lo cantamos en nuestro himno nacional. Nos falta decir somos iguales, y ese trabajo lo tenemos que hacer todos juntos. La gran transformación es esa, empezar a transformarnos todos, y transformaremos el país. Un abrazo fuerte a Huánuco, un abrazo fuerte a su gente, un abrazo fuerte y agradecimiento a esos pueblos del interior, que cuando llegué me cobijaron, me ayudaron. Muchas gracias a todos los amigos y amigas, a todos nuestros hermanos huánuqueños. Les agradezco a todos ustedes, y ¡que viva Huánuco! ¡Que viva! ¡Que viva el Perú! ¡Que viva! Mensaje que el pueblo ha recogido claramente de palabras del excelentísimo señor Presidente de la República, Ollanta Humala Tazo. En este instante un pequeño niño. Señor Presidente, quiera hacerle una entrega. Adelante, por favor. Señor Presidente, bienvenido a la ciudad de Huánuco, señor Presidente Regional, señores congresistas y autoridades ilustres, en este momento, a través de un niño vestido de policía, Tingo María se hace presente para entregarle los trípticos turísticos de la ciudad de Tingo María, señor Presidente. Muchas gracias, señor Presidente. Muchas gracias, coronel. Gracias, alcalde, muy amable. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.